Amanece un nuevo día Amanece un nuevo día Y yo sé que estás aquí Adorarte es mi delirio Sentirte cerca de mí La luz que alumbra mi camino Que me hace feliz La luz que alumbra mi camino Que me hace feliz Este canto que me nace del alma Y que no puedo callar Y me apasiona cantarte Que me enamoré de ti Profundamente oh Dios Este canto que me nace del alma Y que no puedo callar Que me apasiona cantarte Que me enamoré de ti Profundamente oh Dios Como olvidar los momentos En que he sentido la unción Son abrazos de mi padre El rey del amor Este canto que me nace del alma Y que no puedo callar Que me apasiona cantarte Que me enamoré de ti Que me enamoré de ti Profundamente oh Dios Este canto que me nace del alma Y que no puedo callar Que me apasiona cantarte Que me enamoré de ti Profundamente oh Dios Eres tú Eres tú mi melodía Las notas de mi canción El mover de mi guitarra El centro de mi inspiración Este canto que me nace del alma Este canto que me nace del alma Y que no puedo callar Que me apasiona cantarte Que me enamoré de ti Profundamente oh Dios Este canto que me nace del alma Este canto que me nace del alma Y que no puedo callar Que me apasiona cantarte Que me enamoré de ti Profundamente oh Dios Que me enamoré de ti Que me enamoré de ti Y que me enamoré de ti Y que tomaría de ti Conectaría de ti